Pues hoy chicos he vuelto a Lifting Titans, ya sabéis el nuevo Lifting Simulator de levantamiento de pesas raras y gigantes Para ponerse super mamadísimo, porque he pensado que es buena idea y me gustaría ver la capacidad máxima a la que podemos llegar de fuerza Así que voy a comprar la fuerza infinita Podemos conseguir muchísimas, es que no sé si trillones, cuatrillones, no tengo ni idea, pero muchísimo seguro Así que hoy vamos a hacer eso, ya sabéis que comenzamos con el cuerpo este de espagueti extraño super aplastado Pero yo ya tengo cosillas que cogí en el primer vídeo que subí de este juego Que como veis tengo pues un equipo de mascotas, que no está nada mal la verdad, es equipo de mascotas youtuber Que me ha venido muy bien y hice como que mi primer rango, que no sé si se ve aquí Diría que no se ve, en algún lado se tiene que ver Bueno vamos a ir poniendo el autoclick y ahora digamos que estoy entrenando con una pirámide Y fijaos, veis que tengo el mismo de 20.000 de capacidad máxima Pues le doy, automáticamente se me pone a 20.000 Es muy loco, en serio, entonces, bueno, muy chetado, vale Así que vamos a quitar esto un momento Entonces, como veis se me llena muchísimo Y claro, tengo que estar todo el rato pues comprando aquí Como el ADN para aumentarlo, ir haciendo rango, etc Vamos a pasar de esto hoy y vamos a ir directamente a la capacidad infinita Fuerza infinita máxima A ver, a ver, me gustaría, no sé si vamos a poder Pero me gustaría desbloquear todas las zonas Fijaos que hay una zona de 2,5 billones de fuerza Y no sé si hay alguna zona de más Si de 20 billones es eso De 20 billones De 800 billones Eso no estaba, ¿no? Creo que ya no estaba, eh Ah, de hecho es verdad, vimos el portal de aquella zona Que era un portal como celestial y ponía que Que aún no estaba el mundo, pero lo han puesto ya Así que, eh, ya lo sabéis Mundo de 800 billones es nuestro próximo objetivo Vamos a comprar ya directamente No me voy a liar, ¿sabes? Tienda, por cierto chicos Antes de comprar nada Un buen like, un comentario Y si sabéis que se agradece muchísimo Por favor, apoyad el contenido Y utilizar el código Mian Siempre que podáis En la tienda de Robux Cuando hagáis vuestras compras Os compréis un premium o lo que sea Que se agradece un montón Ya sabéis que tenéis ahí un apartadito Que pone, eh, código de youtuber O código de estrella Ahí pones el código Y me hacéis muy feliz Entonces, he dicho esto Vamos a comprar la fuerza infinita Que debería estar aquí 800 Robux Es carillo Pero bueno, siempre suele valer Más o menos eso, eh En todos los juegos suelen ponerlo Por 700, 800, 900 Robux Y... No se me ha puesto Imagino que tendré que equiparla Estará por aquí seguramente Tal vez incluso al final del todo O no No se me ha equipado Acabo de comprar la capacidad infinita Y yo no la veo A lo mejor ya la tengo A ver un momento Sí Vale Pues no se actualiza esto Esto es un fallo, obviamente Ya me había asustado Digo, me he gastado 800 Robux Y no he comprado nada Ahora se ha actualizado Vale Ahí ya lo pone Infinito Y fijaos Con la pirámide Y lo rápido que estoy subiendo Ahora que tengo la capacidad infinita O sea, solo podía poner 20.000 Y ahora ya 6 billones Y acabamos de empezar Esto no es nada Porque voy a estar haciendo así Vendiendo ahora mismo Mira, 3 trillones Y vamos a estar comprando Obviamente pesas mucho mejores Vamos a... Mira, 3 Es que tengo 3 trillones ¿Cuál me puedo comprar? ¿Cuál me puedo comprar? Estoy muy loco Eh, mira, mira, mira esto Uh, Marte 5 trillones Espérate, vamos a ir a por Marte Ya que estamos Me falta muy poquito Vamos a entrenar con Marte Un planeta El primero en este servidor No sé El Chupik Gamer No sé cuánto tiene Porque no se ve Pero tiene 22.000 y pico O yo qué sé O 23 Mmm... No sé si son ya billones Trillones No tengo ni idea Pero es muchísimo Vamos a vender Vale, 5,3 trillones Con esto me voy a comprar Marte Y vamos a hacer los mejores Mira Eh... Equipada Y con esto entre... 100 billones ya 100 billones 150 Porque no supero a este Ah, vale Me va a decir que me está aburriendo aquí ¿Eso son mil billones? No, mil billones sería un trillón No tiene sentido, ¿no? Bueno, no sé muy bien por qué lo pone así Es un poquito raro Porque hay cosas que aún están como que muy bien hechas Pero bueno Tenemos ya un montón de fuerza y de todo Tío, soy demasiado grande Al momento Vamos a ir por el agua Porque por el agua lo veo todo mucho mejor Vale Y podemos ahora entrenar, por cierto En zonas mucho más chetadas de entrenamiento Entonces De hecho vamos a ir a la zona de dos y pico billones Dos billones y medio Y aquí En teoría Tengo que entrenar a por 20 ¿Puede ser? A por 100 A por 100, chaval Ocho trillones Diez trillones Y ahora ya puedo ir teóricamente a la macheta Es que ya está Os digo Vamos a ver si puedo desbloquear toda la zona No sé yo si podré Ya está Pues si ya está hecho Y esta es la zona de por 150 Y es la machetada de todas Abre un momento Vamos a ver la zona Si es que veo algo Porque soy muy grande Este tío está aquí Con un planeta también Levantándolo Y no veo nada Que ese planeta No sé si es Júpiter Puede ser Puede ser que sea Júpiter Bueno es un mundo como veis Celestial De nubes Así que nada Me quedo aquí entrenando Un ratito Uff Que chetado tío Vamos a ir a vender Vamos a ir a vender Porque necesito conseguir todavía más tamaño ¿Puedo hacerme más grande? Me da a mi que no puedo hacerme más grande Porque llevo rato viéndome así de grande Eso me hubiese gustado la verdad Ser mucho más grande Pero bueno al menos Vamos a conseguir mucha más fuerza Y por cierto He visto una mascota antes Que vamos a vender un momento Cinco cuatrillones Uff De locos He visto esta mascota Que me ha parecido también una locura absoluta Una mascota de nueve cabezas No es la más cara de este juego Porque esta cuesta 400 robux Y hay una dominus aquí De 800 creo 700 800 robux Que estará más chetada Está claro Pero es que esta me parece un poco loca ¿No? O sea nueve cabezas tío Esto mascota Me llama mucho tenerla Así que si queréis que haga un vídeo O comprando la voy a saber Es posible que me la compre Vamos a vender Bueno a comprar mejor dicho Cinco cuatrillones de monedas Ehm ¿Qué puedo comprar? Urano Urano Me vale Ah mira ese tío tenía Veis como era Júpiter Tenía la Júpiter de 140 20 cuatrillones Y lo más Lo más chetado es el sol O sea Puedes comprar el sol Y levantarlo Nuestro objetivo de hoy Conseguir el sol ¿Se podrá? Eso sí que no lo sé Ehm Espero que sí Son 10 quintillones Es mucho eh Pero tal vez se pueda A lo mejor Sí que es cierto que para comprar eso Voy a tener que hacer Rango Eso es verdad De hecho De hecho a lo mejor me conviene hacerlo ya ¿Eh? A ver un momento Ehm Stage Tengo un Stage 3 Claro es que deberíamos hacer un Stage Buah Es que si Uh por 70 Es que es verdad Que digo lo siguiente Si puedo comprar Puedo comprar muchos Ostras Vale 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 Vamos a hacer lo siguiente Vamos a conseguir un montón de dinero Vamos a comprar el Stage Yo que sé 7 por ejemplo Que yo creo que puedo comprarlo O el 6 En su defecto Directamente Porque se puede comprar directamente Ya uno así Avanzado Y con un Stage así Mucho machetado Que fijaos Me da por 500 Y por 250 Ehm Entonces sí Vamos a conseguir el sol Bueno 33 cuatrillones Hombre Los 650 No voy a poder Porque tardaría Bastante más rato Pero Si puedo el Stage Número 6 A ver quita esto Que son 3 cuatrillones Es un por 250 Y yo tenía creo que un por 20 Madre mía Esto va a ser espectacular Vale chicos Tío Que no para de salir esta ventanilla aquí Tenemos el Stage Número 6 Creo Yo que sé Madre mía De locos eh Como me voy a poner ahora Y como tengo el infinito La verdad es que voy a aumentar Súper rápido Fijaos Ya tengo 10 millones Ehm Pues por eso no No He crecido en la tienda Y me he quedado todo bugueado Ehm Lo que os digo Por 250 ahora mismo eh 20 billones Como veis ahora corro también Muchísimo más que antes Ehm Vamos Chetada máxima Y necesito Ehm Vale 19 billones O sea millones quiero decir Vamos a comprar esto Vamos a subir súper rápido Me voy a volver a ir a la zona de De las nubes digamos Celestial Porque soy un dios Somos unos dioses chaval Los dioses de los músculos Vamos a seguir vendiendo 43 billones ya eh Y eso que no estoy entrenando Ni en zona De entrenamiento Con multiplicador Entrenando con la tierra Delante de la tienda Ehm La tierra todavía no la había visto eh Está chula Ehm Pero lo que os digo Todavía no me he ido Ni a zona de entrenamiento Vamos a seguir vendiendo Es que incluso Si me lo propusiera Podríamos llegar a tener Yo creo que aquí mismo El stage máximo Y el sol La pesa máxima Yo creo que sí eh Pero no lo sé Lo veremos Vamos a coger Pluto Y con Pluto Ehm Yo creo que me voy a ir ya A la zona de entrenamiento Para avanzar Bastante más rápido Se viene el momento final eh Saturno de 50 cuatrillones Y con Saturno Uf por cierto Que grande es Saturno Que grande es Saturno Por favor Ehm Me he metido en un portal No sé ni Me he metido en un portal Sin querer lo siento Ehm Vamos a ir a la zona De las nubes otra vez Y ahora yo creo que ya Que tiene este tío Que es negro Que tiene este chaval No sé que es eso eh Que es todo negro Ehm Ahora ya en esta zona Vamos Mira 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 como sube Mira como suben los trillones Si que vamos a conseguir ya Yo creo que lo suficiente No sé si para el sol O casi Ehm Quintillones es muy probable eh Porque tenemos un multiplicador De stage enorme Pues iba un poco justo al final Y He preferido comprar el stage número 7 Que tiene multiplicador por 500 Y así Nos aseguramos Entonces Me he quedado nada eh A un par de pesas Pero ahora lo veremos Ehm Voy a comprar ya Porque ya tengo para Ehm La bola esa negra Que he visto a ese chico Que efectivamente Era lo que yo me suponía Era un agujero negro Que está aquí en las pesas Vale Tengo 1,2 quintillones Vamos a comprar el black hole Como veis Y solamente me va a faltar El El black hole O sea el agujero negro Como cargado Que es como que Que está inyectando Masa Sabes Es una locura Y luego ya el sol De 10 quintillones Ehm En un momentito Madre mía Como nos vamos a poner Ya os digo Tengo el stage 7 Podría Yo que sé Si me lo propusiera Como os he comentado Pues seguramente Conseguir el último stage Pero me hace ilusión Conseguir el sol Que es la última pesa La mejor de todas Y ya está De stage vamos muy bien Un por 500 Es bueno la verdad Lo dejamos para otro día Esa casa para terminar Y tener pues Algo más que hacer Y 10 quintillones Conseguidos Compramos el sol Que aumenta Hombre aumenta bastante mal La verdad Uff A ver eso Madre mía Y chicos Pues nada Ya tenemos el sol ¿Dónde está mi zona de entrenamiento? Nos vamos a la zona de entrenamiento Como veis Ya soy el primero en el servidor Digamos Y eso que todavía no he entrenado Aquí con el sol En la zona buena Madre mía Chetada increíble En serio Con la capacidad infinita Te vuelves Súper poderoso Muy muy rápido Así que nada chicos Y por cierto Las mascotas se ponen también Tan gigantes como tú Son enormes Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Me quedo aquí levantando el sol Que ocupa prácticamente todo el mundo Es muy muy grande Nada Espero que os haya encantado Como digo Like, comentar y agradecer Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao